¡Hola, hola! Yo soy Ferzi y bienvenidos a mi canal en donde aprenderemos a preparar deliciosos postres y sobre todo muy fáciles. El día de hoy vamos a preparar un delicioso trifle de frutos rojos, perfecto para estas épocas navideñas. Este es un postre en capas que se ve súper bonito y tiene un acabado muy profesional, pero es súper sencillo, sobre todo porque no necesitaremos el horno. Además de que es un postre súper versátil, puedes adecuarlo a todos los ingredientes que tengas a la mano o que a ti te gusten. Puedes utilizar cualquier bizcocho, panqué o lo que se te antoje, lo que encuentres en la tiendita. Igual puedes usar la mermelada de tu preferencia. También puedes usar cualquier recipiente, puedes usar vasos más pequeños o copas. Yo solo tenía esas, pero puedes utilizar cualquiera que tengas ahí, cualquier vasito que te guste. No olvides suscribirte para no perderte ninguna receta. Y bueno, vamos a empezar. Para este trifle vamos a necesitar un panqué de ese que venden en la tiendita. Yo elegí uno de nuez. Dos tazas de crema para batir. Un cuarto de taza de azúcar glas. Una taza de mermelada. Yo elegí esta de frambuesa. De tres a cuatro tazas de salsa moras. También puedes elegir fresas o frambuesas. Y para la decoración almendras fineteadas al gusto. Vamos a comenzar preparando la salsa de frutos rojos, para lo cual vamos a añadir la taza de mermelada en una cacerola a fuego bajo. Añadiremos aproximadamente media taza de agua para que esto agarre una consistencia líquida. Y vamos a removerlo todo muy bien para que se deshagan todos esos grumos que vemos ahí. Yo me ayudé de un bateor de globo para que todo quedara bien integrado. Cuando esto comience a hervir, vamos a añadir la mitad de nuestras taza moras. El resto lo vamos a conservar para después. Vamos a aplastarlas para que suelten todo su sabor. Y vamos a seguir moviéndolas de vez en vez hasta que comience a hervir. Ya que se ven algo así y que llevan aproximadamente unos cinco minutos hirviendo, podemos retirarlas del fuego y dejar enfriar completamente. Ahora vamos a toscar nuestras almendras. Vamos a colocarlas en un sartén a fuego muy bajito y vamos a moverlas constantemente. Cuidado porque se nos pueden quemar muy fácilmente. No te despegues de aquí. Cuando tomen un color dorado, vamos a colocarlas en un platito para que se enfrien por completo. Ahora vamos a cortar nuestro panqué en cubitos. Y los vamos a reservar. Vamos a batir nuestra crema primero a una velocidad baja. Yo te recomiendo que tanto el bowl como las aspas de la batidora las metas al refri por unos 15 minutos antes de que hagas esto para que estén bien fríos y así nuestra crema monte mucho mejor. Y recuerda que la crema también tiene que estar bien bien fría. Después de dos minutos o cuando veas que la crema ya empieza a esponjar, vamos a endulzarla con el azúcar glas. Yo le añadí un poco menos del cuarto de taza de la receta porque a mí no me gusta tan dulce, pero aquí va a ser mucho a tu gusto. Vamos a incorporarla primero de poco a poco para que no salga volando todo. Y después vamos a volver a batir ahora a velocidad un poco más alta hasta que esponje por completo nuestra crema. Después de cinco minutos nuestra crema ya estará lista. No necesitamos para esta receta que quede completamente montada, solo queremos que tenga una buena consistencia. El punto que buscamos es cuando las aspas ya dejan marca en la crema. Cuando eso pase podemos dejar de batir y estamos listos para ensamblar nuestro postre. En un vaso o copa transparente para que luzcan todos los ingredientes, vamos a comenzar a ensamblarlo. Yo lo hice en una porción de diudal, pero también puedes hacerlo en uno grande. Comenzaremos con una muy buena capa de cubitos de pan. Y después lo bañamos con nuestra salsa de frutos rojos, asegurándonos de que los panes queden bien empapados. Ahora sigue una capa de nuestras salzamoras frescas. Y una muy buena capa de crema batida. Y así nos seguimos con capas de pan, salsa, zarzamoras, crema batida. Y terminamos con una buena capa de zarzamoras frescas. Y las almendras tostadas para decorar. Y listo, así nos queda este delicioso postre y súper elegante, que tiene una vista increíble y como viste estuvo súper súper fácil. A mí me salieron en total cuatro porciones, están bastante grandes así que yo creo que en unos vasos más pequeñitos te pueden salir hasta ocho. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Creo que es un postre que tiene una vista muy muy bonita y ya viste que es súper sencillo de hacer así que anímate. Y si lo haces recuerda que tengo un Instagram en donde puedes ir a mandarme la fotito. Y yo como me gusta le voy a dar like. No olvides suscribirte para que te lleguen todos los videos. Se vienen muchas recetas muy buenas para esta época de Navidad. Y bueno, recuerda que yo me llamo Fersi y te veo la próxima semana. Bye! Bye!